Y a bailar, este rico baila, eso, con la orquesta, sin podiar a los vecinos. Para producciones musicales, Maricielo, ay, 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 y a sacar su panajita a todo el mundo. Y a bailar, este rico baila, eso, con la orquesta, sin podiar a los vecinos. ¡Gosando, gozando, gozando, gozando! ¡Aura! ¡Gosando, gozando, 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 gozando! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! En Huancayo la señora Elidia Mucha y José Mamán por Huancabelita. ¡Eso! ¡Gosando, gozando! ¡Vámonos a Cauca! ¡Gosando, gozando, gozando! ¡Gosando, gozando! ¡Gosando, gozando! ¡Gosando, gozando! ¡Gosando, gozando, 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 gozando! En el cuerpo, ahora es el vecino En el cuerpo, ahora es el vecino En el cuerpo, ahora es el vecino ¡Sos vaciaditos! ¡Sos vaciaditos! ¡Sos vaciaditos! ¡Para la poca de Dios! ¡Sos vaciaditos! ¡Papita! 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 ¡Quiebra! ¡Quiebra! ¡Comprosa! 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 ¡Así! 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 Gracias por ver el video.